¿Qué tal bocheros? Yo soy Aldo Ramírez y les doy la bienvenida a un video más de Escarabajo Garage. ¡Suscríbete al canal! En este video vamos a ver cómo checar si los relevadores están funcionando o ya necesitamos reemplazarlos. Primero vamos a hacer las pruebas con el relay de cuatro terminales y para las pruebas vamos a necesitar una batería, tres cables con caimanes. Uno para el borne positivo de la batería, otro para el borne negativo de la batería y otro para hacer un puente entre las terminales 30 y 85, 86, dependiendo de cómo energicemos el relay. Y una lámpara de pruebas. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer un puente entre las terminales 30 y 85, que son las que vamos a energizar con voltaje. Voltaje, terminal 30 y 85. Ok, en la terminal 85 vamos a poner el positivo de la batería y en la terminal 86 vamos a poner tierra. Como ven el relay se está activando, vamos a conectarlo y vamos a conectar la lámpara a el borne negativo y vamos a poner la punta de la lámpara de pruebas en la terminal 87. Y tenemos salida de voltaje, ok. En el caso en el que nosotros estar poniendo la terminal 85 al positivo y la 86 poner la tierra y no se active, debemos de cambiar ya ese relevador. Puede darse también el caso en el que activemos el relay, se escuche que prende, pero como si no tuviéramos conectado el puente este, no haya alimentación o no haya salida de voltaje. En ambos casos deberá de reemplazarse el relay. Si el relevador está en buenas condiciones, debemos de buscar la falla por otro lado. Ahora vamos a ver el relay de 5 terminales. Pues bueno, aquí tenemos el diagrama y lo que les mencionaba en el video anterior, la terminal 30 y 87A están conectadas permanentemente mientras no esté activado el relevador. Entonces ahorita vamos a hacer el puente entre las terminales 30 y 86. 30 Y 86 Ok 30 y 86 Y en la terminal 86 vamos a conectar el positivo de la batería. En este momento ya deberíamos de tener salida de voltaje en la terminal 87A. Ahí está. Y en la terminal 87 no hay nada. Al colocar en la terminal 85 la señal de tierra, se activa el relay. Y ahora tenemos alimentación o salida de voltaje en la terminal 87, pero en la 87A no hay. Entonces, mismas recomendaciones. Si no se escucha que se active el relay, hay que reemplazarlo. Si al nosotros poner el puente entre 86 y 30, no hay una salida de voltaje en la terminal 87A. O al activar el relay, no hay salida en la terminal 87A cuando se activa el relay, debemos reemplazarlo de igual manera. Se han de preguntar si estos relevadores tienen reparación. Pues bueno, hay algunos relevadores que pueden tener reparación, otros que no. Y esto depende del tipo de configuración o el tipo de fabricación que tengan los relevadores. Este tipo de relevadores, donde ya las terminales están conectadas directamente al cuerpo del relay, pues no tienen reparación porque esto es lo más común que se llega a dañar es el embobinado. Y ya en esos casos, pues ya no hay nada más que hacer más que reemplazar el relevador. Hay otros casos en el que los relays traen este tipo de fabricación. Y pues por decir en este ejemplo, este relay quedó fuera de servicio porque el cablecito este se desoldó de la patita. Entonces, por eso quedó fuera de servicio, pero sí es reparable. Hicimos pruebas entre las terminales 85 y 86, que serían estas dos. Vamos a energizar 85, 86 con voltaje y 85 con tierra. Y se alcanza a escuchar cómo entra en funcionamiento el relay. Ok, eso quiere decir que el relay está bien. En este caso, la patita o el cable que quedó degollado es el de la terminal 87. Ya es prácticamente la salida. Entonces, este relevador sí lo voy a poder reparar haciéndole una soldadura nueva. Y va a quedar ya como stock para cualquier falla que tenga después con este tipo de relevador. Y hay otros relevadores, como por decir el de velocidad intermitente del limpia parabrisas. Este ya en su interior cuenta con componentes electrónicos, diodos, resistencias, capacitores, transistores. Que esto dificulta un poco más el hecho de poder repararlo. ¿Por qué? Porque para saber qué componente es el que está dañado, pues necesitas tener conocimientos de electrónica. O que el componente no se haya quemado, por decir las resistencias. Si se queman, no tienes el valor de resistencia que debe de llevar y no la puedes reemplazar. Si el transistor se vuela y no tienes acceso a los datos del fabricante, pues tampoco lo vas a poder reemplazar. Los capacitores, probablemente sí, porque esos normalmente se vuelan la parte de aquí arriba. Y puedes ver el valor, pero pues en algunos componentes pues no se puede. Entonces, estos son un poquito más complicados de reparar. Entonces, pues lo mejor es que cuando empiezan a fallar, pues evitar los problemas y reemplazarlo. Ya que sabemos que el relevador está dañado, pero queremos ver si lo podemos reparar. Pues bueno, para poderlo abrir vamos a necesitar un desarmador plano pequeño. Y vamos a hacer presión o vamos a tratar de abrir por un costado. En este caso este tiene una pequeña entrada. Y vamos a meter el desarmador en esa parte y vamos a hacer palanca para abrir y jalar la base del relay. Igual del otro lado, abrimos y hacemos palanca y ya liberamos el relevador. Ok, esto es el relevador. Y pues ya tendríamos que verificar qué tipo de estructura o fabricaciones y ver si se puede reparar. Entonces, ya que tenemos abierto el relay, ahora vamos a hacer la reparación y las pruebas. Ya quedó reparado este relevador. Ahora vamos a hacer las pruebas correspondientes. Entonces, vamos a energizar este relevador de acuerdo al diagrama que viene en el cuerpo. En la terminal 86 vamos a poner alimentación del borne positivo de la batería. Y en la terminal 85, tierra del borne de tierra de la batería. ¿Por qué necesitamos energizar este relay de esa forma? Porque tiene un diodo el cual tiene una polaridad. Y su lado positivo es el que está del lado de la terminal 86. Entonces, necesitamos energizar con voltaje positivo en esa parte. Y a la vez, en cuanto conectemos esta terminal, vamos a tener salida de voltaje por la terminal 86A. Esa es la primera prueba que vamos a hacer o es lo primero que vamos a verificar. La otra prueba va a ser que cuando conectemos la terminal 30A y activemos el relevador, haya salida de voltaje por la terminal 87. Ok, entonces vamos a conectar el relevador. Vamos a conectar en la terminal 86 la señal de voltaje. Y en este punto ya debemos de tener voltaje en la terminal 86A. Ok, ahí tenemos voltaje. Hacemos el puente entre la terminal 30 y 86 que sería este y este y conectamos tierra en la terminal 85. Se escucha como entra el relevador. y con la lámpara de prueba vamos a checar que tengamos salida en la terminal 87 y en la terminal 86A. Ok, entonces ya este relevador quedó reparado. Ya nada más vamos a cerrarlo. Y vamos a hacer de nuevo las pruebas para terminar de corroborar que quedó en funcionamiento. Terminal 86 hay salida en la terminal 86A hacemos el puente entre 30 y 86 y ponemos la tierra. Se escucha como entra el relevador y verificamos salida. Ahí está. salida en la terminal 87 y 86A. Entonces hemos recuperado este relevador. Y ya tenemos un relevador en stock para cualquier falla que se nos pueda presentar después. Y con esto terminamos un video más de Escarabajo Garage. Espero que esta información les sea de utilidad. Si te gustó el video no olvides dejarnos un like. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de las notificaciones para que YouTube te avise cuando estemos subiendo un video nuevo. Muchas gracias por ver este video. Chau.